Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi humilde canal Bienvenidos a un nuevo blog Y a un blog que como supongo veréis en el título, un blog muy muy interesante porque venimos a hablar de PS4 Bueno, primero, este vídeo ya os dije hace unos días que tenía pensado prepararlo tenía pensado prepararlo antes de la salida de mañana de PS4 pero pensaba que no me iba a dar tiempo, pero bueno, al final hubo unos pequeños cambios de horario y sobre todo que me he hecho polvo a la espalda hoy ha sido un día horrible me destrocé la espalda, supongo que estos días en el gimnasio y luego el curro y nada, y andar todo el día de acá para allá, todo el día supongo que pasa factura o sea que en principio os dije que iba a hacerlo luego pensaba que no me iba a dar tiempo, pero bueno al final sí, y vamos a centrarnos en que mañana, como ya digo, sale aquí en Europa el día 29, PlayStation 4 por supuesto como ya sabréis, como ya comenté con el salto de generación en el canal con Xbox One por supuesto veréis aquí también PlayStation 4 mañana iré por ella mañana habrá unboxing si va todo bien a eso de las 3 de la tarde no habrá Road to Tienda por dos sencillas razones la primera, falta de tiempo el otro día tuve suerte en el curro y pude irme ahí, trapichear un par de orillas si pude irme primero pero este viernes no va a ser posible o sea que complicado y porque también creo que a ver, hacer dos Road to Tienda me parece, no sé, tan cercanos en el tiempo dos vídeos me parecen que es lo mismo y no, no sé, no le veo mucho mucho sentido pero bueno, principalmente quedaos porque es porque ando bastante justo de tiempo y mañana no va a poder ser pero bueno, el unboxing supongo que sobre las 3, 3 y algo lo veréis aquí en el canal es la PlayStation 4 con el pack de la PlayStation 4 500 GB y el Killzone que veréis aquí en el canal si os apetece por supuesto estáis todos invitados invitadas el let's play completo de Killzone Shadow Fall la verdad es que el lanzamiento de PS4 es lo único que me llama la atención el resto de juegos que he visto por ahí no me acaban de llamar demasiado la atención pero Killzone sí que como ya os comenté en los anteriores vídeos pues jugué al 1 y al 3 y están muy entretenidos y este Shadow Fall la verdad es que tiene una pinta realmente 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 espectacular o sea que lo he dicho mañana si va todo bien un unboxing de PlayStation 4 Dios mío que pinta acá lo siento ya os lo digo un unboxing de PlayStation 4 y si va todo bien a eso de las 7 y media de la tarde comenzaremos con el let's play de Killzone no os preocupéis porque continuaremos con Rise y con Dead Rising 3 o sea que no os preocupéis y continuaremos con Borderlands que hay el let's play con Gema que la verdad es que me lo pasé genial grabándolo o sea que lo he dicho mañana a tope con PlayStation 4 aquí en el canal y otra cosilla muy interesante tal vez haga un una especie de tutorial por decirlo de alguna manera para grabar con esto que veis aquí esto que veis aquí es un splitter de HDMI muchos decíais que si no funcionaban estos splitter bueno pues este splitter yo ya lo tenía encargado hace bastante tiempo y gracias al amigo OutConsumer a Rock que me confirmó estuve hablando un ratito con él y me confirmó que funcionaba perfectamente pues esta serie de de splitters que no todos funcionan funcionan estos por ejemplo este modelo funciona porque tiene un como un sistema o una versión que salta el HDFP o sea que ese cortafuegos digamos que este este splitter exactamente si puede grabar con él porque él tiene este mismo y funciona o sea que tal vez haga un pequeño tutorial o poniéndole un enlace de donde lo compré y demás para aquellos que estén interesados sé que hay otra versión que hizo Luzu sobre que era con un convertidor de HDMI de DVI a HDMI se puede hacer también pero yo creo que esta versión según me dijo Rock funciona perfectamente y es bastante bastante más barata yo estuve dudando entre las dos pero por ejemplo el convertidor de DVI a HDMI aquí en España en cuatro tiendas que encontré no bajaba ninguno de 70 euros 70 70 y algo 70 y pico euros sin gastos de envío aparte del cable y de del óptico digital pero bueno yo creo que esta es una forma más asequible bastante más baratilla esto creo que me valió sobre unos 30 euros con gastos de envío o sea que decidme en los comentarios si estáis interesados en que haga una especie de tutorial o de para ver como se enchufa pero bueno lo dicho todavía tengo que probar a ver si me funciona Rock me comentó que a él le funcionó perfectamente o sea que espero que a mí me funcione también o sea que lo dicho muchísimas gracias mañana día 29 nos vemos en el unboxing de Playstation 4 recordad que seguiremos con todos los Let's Plays de Xbox One y con Borderlands y comentaros que también aprovechar este pequeño vídeo para daros las gracias a como va el canal la verdad estoy muy 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 contento con el feedback muy contento con todo el apoyo que recibo día a día de vosotros y nunca está de más daros las gracias porque esto va rodado y va como va todo gracias y exclusivamente a vosotros o sea que muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por el feedback muchísimas gracias por estar ahí y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo saludos paz cuidaos 2 3 6 7 3 8 9 10 13 14 14 15